¡Muy buenas tardes mis amigos! ¡Feliz 2014! Quiero decirles que a todo el equipo de producción de Vive Pichincha les deseamos un feliz y próspero año nuevo. Que la felicidad y el amor reinen en sus hogares. Eso sí, el compromiso de nosotros para este año es trabajar muy duro y poder llevar a sus hogares todas las maravillas que tiene nuestra mágica tierra. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía y ahora iniciamos Vive Pichincha 2014. ¡Bienvenidos! Te hizo un hombre, vis, que significa dos, y cocho que quiere decir cocido, es decir, cocido dos veces. Además elaboramos implementos para la actividad recreativa como son los jueves infantiles. El Topia es una parroquia pequeña ubicada en el Cantón Mejía. Se desarrolla a través de la industria ganadera. Sus pobladores son conocidos como los guardianes eternos de los milenarios silinizas. En nuestro segmento Conoce Pichincha le invitamos a ver el siguiente reportaje. Al suroeste de Quito, en el Cantón Mejía, se ubica la parroquia El Chaupi, tierra de los auténticos chagras y de grandes volcanes. Precisamente desde lo alto se puede divisar la belleza del lugar y el colorido de su naturaleza. El Chaupi tiene 1.300 habitantes, posee grandes extensiones de tierra fértil, por lo que su gente se dedica mayoritariamente a la agricultura y ganadería, especialmente a la crianza de ganado bravo. Chaupi significa mitad, y en sus orígenes estas tierras pertenecieron a Manuela Carcelén, conocida como la Marquesa de Solanda, y a su esposo el mariscal Antonio José de Sucre. Actualmente se conserva esta estructura, que ha sido mantenida. La gente prácticamente, nosotros tenemos el desarrollo de aquí de la economía de la parroquia, es en la agricultura y ganadería. Muy poco hemos explotado el turismo, razón por la cual nosotros estamos en un plan de avance en el desarrollo comunitario aquí en la parroquia. Es una variada vegetación que dan vida al lugar. Realizar un ascenso a estos majestuosos volcanes es una experiencia inolvidable y de encuentro puro con la naturaleza. La elaboración de quesos hechos a mano es una tradición en el chaupi. Durante muchos años, gente hábil se ha dedicado a dar forma a este producto cuyo costo está al alcance de todos. La producción de habas, choclos y papas es otra característica importante del chaupi. Estos productos se desarrollan en la zona debido a su clima frío, por encontrarse en las faldas de los nevados. Por todos estos atractivos, el chaupi es un lugar especial, una parroquia destacada y un sitio mágico de Pichincha. Como parroquia del chaupi, como representante, invito a propios y ajenos a que nos visiten a estas majestosas tierras de la parroquia del chaupi, donde nosotros le recomendamos visitar las listerías que tenemos, los montes, los dilinizas, el monte húmedo del zarapullo, el corazón y varios sitios más que nosotros le ofrecemos aquí como parroquia. ¿Cómo se preparan los deliciosos bizcochos de Callambe? ¿Cómo se elaboran los pupitres? Aprendamos esto y mucho más al volver de la pausa. Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Desde el centro del mundo para el universo, Radio Pichincha Universal, 95.3 FM. Con la música universal. Dígame, ¿quién no ha saboreado los bizcochos de Callambe? Siempre que uno va de paseo por este sector, es obligatorio parar y comprar los ricos bizcochos. ¿Pero sabe usted cómo se preparan? Aprendamos a continuación cómo se hacen estos ricos bizcochos. Callambe, uno de los cantones más hermosos de Pichincha, por sus paisajes y por su atractivo volcán, es un lugar también conocido por la elaboración de los famosos bizcochos, producto que ha impulsado el turismo como una fuente importante de ingreso en este cantón. Para descubrir cómo se prepara este manjar, nos trasladamos al Delicatese en Cati, donde se elabora el producto con manos ecuatorianas. Muy apetecido por propios y extraños, desde muy temprano visita en este lugar, para degustar de un sabroso desayuno, en el que no debe faltar el tradicional bizcocho, acompañado con una taza de café y el sabroso queso de hoja. Gente de todas partes se dan cita en este sitio. Familias de enteras vienen a este lugar para reponer energías a mitad de su viaje. Venimos de Quito. El servicio aquí es excelente, la verdad. Siempre preferimos este local por su excelente servicio y la comida, que es maravillosa siempre. Patricio Aguas, administrador de este lugar, nos cuenta cómo su negocio ha ido progresando y siempre manteniendo sus tradiciones. En la parte de los desayunos tenemos algunas opciones, café en leche, café en agua, aromática y el chocolate de la casa. Eso siempre viene acompañado con tres bizcochitos y el queso de hoja. Nosotros estamos aquí orgullosos de poder servirles a todos los clientes que vienen de todas las partes del Ecuador. Vienen gente de la costa, del oriente, del sur del país, del norte, viene gente colombiana y también tenemos el agrado de recibir muchos turistas, ya que algunas operadoras turísticas también trabajan con nosotros. Vienen acá, ya que nosotros logramos obtener la calificación Q, la calificación Q que nos fue entregada en el mes de agosto. Seis locales aquí en Cayam, incluidos nosotros. Hernán Colcha es la persona encargada de realizar y preparar los bizcochos. Él nos cuenta que esta habilidad la aprendió de sus padres y con su experiencia viene trabajando en este arduo proceso. Está lista ya la masa. Ingredientes como la harina, levadura, manteca, azúcar, van dando forma a este apetecido alimento. Para la elaboración de los bizcochos, nosotros lo que procedemos primero a traer de la bodega los materiales. Como ya le traje aquí están. Utilizamos dos tipos de grasa, la vegetal y esta que es crema pano, tipo de margarina. Este es el colorante que le da la característica amarilla al bizcocho. Entonces también tiene su medida. En cuanto a la levadura, le ubicamos la mitad de una y un paquete completo. La levadura en sí no tiene nada que ver con el sabor, de pronto. La levadura lo que le ayuda es a que se realice el leudado, el proceso de leudado, que es una fermentación mínima para que el bizcocho se infle un poquito. Entonces los ingredientes, harina, crema pan, manteca vegetal, levadura, sal, yemo y nos falta una porción de azúcar también que va siempre. No, si no, porque los bizcochos son de sal, no deben llevar azúcar. Eso sí, para que no se nos vaya a saltar con el agua que posteriormente la agregamos. Caliente o tibia, eso depende de las manos que vayan a ayudar. Caliente o tibia, eso depende de las manos que vayan a ayudar. Y una arcilla lista, se le pone acá en la mesa para realizar el corte. El corte de los pequeños bizcochos los que se les va a poner en la funda posteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias! Los hornos van a una llama un poquito alta para que se realice la primera horneada que es cuando los bizcochos van a estar apanados Luego de preparar el horno Hernán y sus compañeros van ubicando en paneles cientos de barritas de harina para hacer horneada Y para terminar el proceso nuevamente se lo ingresa al horno de ahí su nombre, bis, que significa dos y cocho, que quiere decir cocido es decir, cocido dos veces, bizcocho Ustedes saben que esta es una labor artesanal que se la realiza aquí para el turismo más que nada para fomentar el turismo a esta experiencia les hace la invitación para que visiten Cayambe a consumir la tradición de acá de Cayambe Por todas estas delicias y tradiciones venga a disfrutar de estos manjares y recorra los lugares escondidos y maravillosos que tiene Cayambe y maravillosos que tiene que ser y maravillosos que tiene que ser